La primera plantilla del Albacete Balompié se ha ejercitado hoy en la ciudad deportiva en una sesión en la que tres han sido las ausencias destacadas. Malsa, por molestias, Susa Eta, que aunque sí ha estado en la ciudad deportiva, no ha podido ejercitarse con sus compañeros y está casi descartado para el viernes, y Tomeo Nadal. El portero se ha quedado fuera por una gastritis. El resto han estado disponibles. Al término de la sesión, el defensa José Antonio Caro recibía diversas felicitaciones por cumplir 100 partidos en el fútbol profesional. Sinceramente no sabía del dato, no sabía que estaba en esa cifra, no sabía que en Mallorca cumplían los 100 partidos a nivel profesional. Y la verdad, al saberlo y al leerlo por redes sociales, es una cosa que nos orgullese. El central está siendo una de las gratas sorpresas en este inicio liguero. Contra todo pronóstico ha logrado hacerse un hueco en el once y está cumpliendo de manera notable en cada partido. En seis jornadas hemos conseguido esos 12 puntos, además con rivales difíciles, en campos difíciles, y con buenas sensaciones, que siempre hay que ir corrigiendo cosas dentro de los partidos. Corregir uno de los verbos más repetidos en las últimas ruedas de prensa. Y es que a pesar de los buenos resultados, tanto el míster como sus jugadores son conscientes de que hay fallos que pulir. Uno de ellos, encajar menos goles. Sí, bueno, pues esa puede ser una de ellas quizás, pues hacernos fuerte, aunque yo pienso que sí que estamos en buena línea también defensiva, porque tampoco somos un equipo que encajemos bastantes goles, pero sí que es verdad que la portería 0 la hemos dejado solo ante el Córdoba, y en esta categoría dejando la portería 0 te asegura muchísimos puntos, pues en este caso sí que sería buena opción esa. Y otra palabra que también se repite constantemente, prudencia. Últimamente va de la mano con corregir. Qué bueno que esa ilusión la tenemos, pero como tú bien dices, somos prudentes, porque en esta categoría seis jornadas van muy bien, en cuatro jornadas siguientes tenemos los resultados y la cosa ya se iguala demasiado y cambia por completo, así que hay que seguir siendo prudentes, como ya te he dicho, teniendo los pies en el suelo, pues seguir con el trabajo que estamos haciendo, que nos está yendo bien. En otro orden de cosas, la delantera del Fundación Albacete Femenino, Alba Redondo, ha sido convocada con la Selección Española Femenina para las jornadas de entrenamiento en Las Rozas entre los días 1 y 6 de octubre.